Fue aquí en Granjeno donde una mujer dio a luz tras un largo recorrido cruzando la frontera a pie. Fue momentos después de ser encontrada por la patrulla fronteriza que ella dio a luz dentro del carro del oficial. Y en el asiento de atrás fue cuando la señora empezó a presentar síntomas de que iba a dar a luz. Entonces el agente entrenado en emergencias médicas pudo hacer eso para ella. El Isondo señala que el agente está entrenado como paramédico, al igual que los más de 200 oficiales de emergencia médica que asisten casos como estos. Mientras la mujer y su hijo, cuya nacionalidad no ha sido revelada, permanecen en el hospital, El Isondo señala que al ser dada de alta, la madre será procesada por inmigración. Está en el ICU y la mamá está haciendo muy bien también. Aunque el bebé es ciudadano estadounidense, la situación es complicada para la madre. De acuerdo al abogado de inmigración Alejandro Martínez, el tener un bebé en Estados Unidos no ampara a una persona quien entró en el país de forma indocumentada. Si no entró legalmente, va a tener que ir a un consulado y va a tener que presentar un perdón en el consulado, lo cual solo lo puede dar un esposo residente americano o un padre o madre residente americano, no el hijo americano. Mientras tanto, otro caso similar ocurrió el domingo en Progreso, cuando agentes de la patrulla fronteriza encontraron a una mujer hondureña con un bebé de siete meses inconsciente. Oficiales señalan que posiblemente se debió a una deshidratación y falta de comida. Le dio tratamiento médico y lo pudo revivir. Ahora el bebé está bien, está en uno de los hospitales locales. Aún no se ha revelado las identidades de los involucrados. Las dos mujeres estaban solas. Algo agentes señalan pasa comúnmente. Por favor, recuerde tomar precauciones cuando viaje embarazada o con sus niños. Reportando para Noticias Ya y Daniel Ramírez, Univisión 48.